Dos miembros de una misma familia perdieron la vida al caer a un estanque piscícola en media luna jurisdicción del municipio de San Diego Cesar. Al parecer, Isor Antonio Barbosa Ascanio, de 57 años, primera víctima, cayó a la piscina de peces que tenía alto voltaje de energía a causa de un cable energizado que había caído al agua. Esta es la poza donde el señor Isor Barbosa, al parecer se resbaló, la poza había caído un cable y se electrocutó. Mientras que su hijo Dayan Barbosa Sánchez, de 25 años, al ver a su padre en agonía, decidió en medio del desespero lanzarse a salvarlo, pero también sufrió las consecuencias y falleció en el centro de salud de esta población. Se lanzó a rescatar al padre y murió electrocutado. Según primeras investigaciones, padre e hijo fallecieron por inmersión y electrocutados. Las autoridades realizan las investigaciones para establecer las causas de este fatal incidente que se registró la mañana de este martes 4 de agosto en zona rural del municipio de San Diego Cesar. Personal del CTI de la Fiscalía realizó una inspección técnica al cadáver.